¿Usted qué opina, doctor, de esta supuesta serie anti-K que se podría emitir por alguna... Codicia. Netflix ya dijo que no. Codicia, muy bien. Qué mal nombre. Y los K dicen, si ustedes ponen esa serie, nosotros nos desuscribimos. Nos desuscribimos. Bueno, se arrugó, pestañeó. Titi Fernández se desuscribe aquí. Ya con la sola posibilidad, sí. Está mejor, Titi, ¿eh? Está mejor. Porque Titi le mandamos un abrazo. Un beso, Titi. Bueno, a mí me parece una locura que, primero, que alguien... No vamos a entrar en si hay censura, no hay censura, pero que semejante... Cobró una fortuna, ¿eh? ¿Quién? La nata. ¿Como cuánto? ¿De quién? Oh, mucho, mucho. Si no va a estar en el... Se mueren. No le puedo decir cuánto. ¿Cuántos ceros? Se mueren de envidia. ¿Cuántos ceros? Mira, esto se pone el rojo de envidia. Oh, seis ceros, seis ceritos. ¡Oh, seis ceros! Cobró muy bien, muy bien. ¿Hace cuánto que no veo seis ceros? Gringa o argentina. No, no me hagan hablar de lo que no puedo. Y... Se puso loco el muñeco. ¡Qué mofrio! A mí me encantó, bueno, a mí me encantó, me encanta la serie, me encanta la serie. ¿Y si no la dieron todavía? Pero yo ya tengo todos los libros en casa. ¡Venga, que viene la entrada de este! Sí, va a estar D'Alessio. El abogado D'Alessio va a ser uno de los integrantes de todo el staff. Lo que es bueno es cómo van a hacer el casting. Van a tener que buscar parecidos, ¿no? Ah, ¿quién apareció? Por ejemplo, Ollarbide. Ollarbide ya tiene su lugar, sí. ¿Quién es? Flavio Mendoza. No. Flavio Mendoza no. Hace de Ollarbide más jugo. Entonces ya están los lugares, los lugares donde se va a rodar, los restaurantes donde se va a... Con la servilleta. Hoy estuve comiendo en un restaurante donde iba Ollarbide y le pregunté si iban a rodar ahí. Y me dice acá, sacamos cagando a todos. De duras penas nos seguimos atendiendo a Ollarbide. Bueno, yo te digo... ¿A Ollarbide no le gustaría ser de sí mismo? Seguro que sí. Debe estar esperando. Vos que sos peronista, ¿te desuscribirías a Netflix? No. No, no, me parece... A vos te sacas Netflix y te matas. Sí. Bueno, vamos a ver el informe porque incluye el tráiler de esta, que es una especie de House of Cards vernácula argentina. Vamos a ver el informe. A ver. En el florido marco de un año en que hay elecciones presidenciales, ni lento ni perezoso, Jorge Lanata prepara una picante serie sobre la ruta del dinero K y la causa de los cuadernos para la que cuenta con la colaboración exclusiva del arrepentido Leonardo Fariña. Pero ni bien se corrió la bola de que la producción se iba a estrenar en una plataforma web, parece que se armó una campaña acá para boicotear el emprendimiento. Así que don Jorge está que trina. ATL, pelo, cumpia, cajeteana, viola, cato. Buah. Ustedes pueden estar seguros de dos cosas en esta vida. ¿Te gusta que te toquen el culo? Como a todos los hombres. A mí sí. Una es que Dios existe y la otra es que yo voy a estrenar Codice este año. Ahí tendría que haberme dado cuenta que tarde o temprano me iba a pegar mal. Vamos a ver un poco de Codice esta serie que generó tanto revuelo a ver un poquito en adelante. ¡No, no lo hagas, señor! ¡No lo hagas! ¡Filmame esto, Néstor! ¡María! ¡Dame la ambulancia! ¡Aguante la afección, carajo! Murió el ex presidente de la nación, Néstor Kirchner. Siempre se contó la historia de cuando Cristina recibió a López. Señor, puede pasar, por favor. Dicen que Cristina tenía un cuaderno arte y lo miró y le dijo, López, vos podés ser parte de la solución o parte del problema. Vos sabés que sí. ¿Vos vas a ser parte de la solución o del problema? 20 de mayo de 2010. El ministerio no llega al licenciado Nelson Barra Caragas. Quilombo es, ¿dónde carajo guardamos toda esta guita? Todo esto fue real. Y te lo comité vos, ¿verdad? Página 12. Rechazo en Twitter a una serie contra Cristina Kirchner. Hashtag Chau Netflix. Uy, otra vez el de la Opo, mi amor. Chau Netflix. No financio mercenarios periodísticos. Roto. Yo me imagino que se sienten culpables, ¿no? Y que no quieren que la gente hable más del tema. Mirá que mi papá es policía, ¿eh? Y es mucho más grave lo que pasó que que hagas una película. Son drogones, ¿eh? Un pibe en Twitter con 10 seguidores dice algo y un noticiero que lo ve un millón de personas, repite lo del pibe de 10 seguidores. Antonio, no me moleste, hermano. No, no, no. Cancelo mi suscripción si la plataforma acepta una de las grandes mentiras promovidas por un periodista de ultraderecha. Cuando llego digo, olés. Y cuando me voy digo, chao, ches. Son trolls acá, obvio, claro. Pero creo... ¡Hola! Es una locura que estemos en febrero hablando de lo que ni siquiera hice. Yo misma la más mejor. A mí me llama la atención que les dé tanto miedo de lo que yo haga. O sea, si es falso, ¿por qué les da miedo? ¿Vos vas a ser parte de la solución o del problema? Sí, señor. Esa es la actitud. Tweet Netflix Latinoamérica. Hey, para evitar malos entendidos, Netflix no estuvo ni está involucrado de ninguna forma en codicia del señor Lanata. No crean todo lo que leen. En lugar de hashtag chao Netflix, hashtag hola falso rumor. No entiendo. Netflix financiando y apoyando al odio. ¡Ever! Yo no tengo problemas que la gente se exprese con libertad. Ese es el disenso, estamos en democracia. Suscribirías de Netflix por una serie del... ¡Hala El Cebador! El tema del dinero acá. Sí. ¿Sí? Sí, definitivamente. Nadie, nadie, nadie es anticonstitucional. Sería un acto político en un año de elecciones. De alguien que sabemos que es un operador político. ¡Pau piña! ¿Qué opinas de todo esto? Comparto cosas con el Charly, comparto cosas con Lanata. ¿Ah, sí? Sí sé que Lanata es un operador político, abandonó el periodismo. Es la gran desilusión de mi generación. ¡Fácate! Yo lo vi dejando la piel para embestir al Grupo Clarín. Dejando la piel, ¿eh? ¡Entendés lo que te digo, papá! Y de golpe no volvió a hablar más del Grupo Clarín porque entró en una sociedad, en un acuerdo. No sé, desempleado, no sé, no importa. Sé que de golpe abandonó un discurso y adoptó otro discurso. ¡Amigo! Indignado por sentir que le están escupiendo el asado en el ciberespacio y tratando de hacer una arenga que resulte lo más promocional posible para su ambicioso proyecto sobre la codicia ajena, Lanata no dudó en continuar despotricando contra los K y su supuesta conspiración. Y la cosa no termina acá. Me parece injusto, me parece que soy una manga de mediocres, hijos de puta. ¡Hijo de puta! ¡Acabue este! No me gusta la gente que... Yo nunca pedí censura a ninguna cosa. Los K hicieron 41.000 programas sobre... Yo nunca, nunca me van a escuchar decir que Canal 7 levante, que todo el mundo diga lo que quiera. Porque yo vine un día, un día borracho, vine un día re loco. Hashtag chau netflix, hola cuevana. Y esta cosa, ¿sabes? Hay cosas en Pinterest. Yo tengo toda la libertad de decirle a Netflix, vayanse acá. Yo a Lanata ya no le creo absolutamente nada de hace mucho tiempo. Todos los hechos reales, pongámosle entre comillas. Si uno ve a López en la ficción tirando un bolso, eso pasó. Ah bueno, sí, eso pasó, pero después cómo te lo va a relatar todo Lanata. Es que Lanata manipula mucho la información y manipula las cabezas de la gente. No tenga miedo, abuela. El miedo es no decir lo que yo quiero escuchar. Es un odiador serial, pero está bien. Si él quiere para mí, tendría que llamar a la serie Los Odios. Le escribes junto a Farinha un par de veces por semana. Junto a Farinha. Con rodete. Farinha, el que estuvo en cana. Te vamos a dar en el... Capaz es rubro comedia y no lo sabemos todavía. Eso es gracioso. De esta manera, con la realización de su pomposa serie sobre el gobierno cae entre ceja y ceja, Lanata grita a los cuatro vientos mediáticos que le están poniendo palos en las ruedas impunemente. Solo resta esperar para ver si finalmente el petulante periodista encuentra a quien emita su superproducción o si, en caso contrario, cumple con el compromiso de emitirlo por su cuenta en cada esquina de la patria. Miren, hay dos cosas de las cuales ustedes pueden estar seguros. Uy, justo este otra vez. Yo voy a sacar al aire el programa este. Así tenga que ir casa por casa mostrándoselo a la gente en una casetera. Y es un poco. Qué nos cae, bestia. Cuando veíamos el logo de Gativido y de ABH. Uy, qué antigüedad. Pero esto es una cuestión de cosas de la corporación. ¿Por qué no lo ponen en flow, que es de ustedes? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Vos sos de la corporación. Vos sos mañeto acá. Para nosotros. Vos sos la orgullosa de trabajar en Clarín. Ahí tenés, ¿ves? 52 años. Entonces me explica esto. ¿Y qué explico? La nata quiere hacer una serie. ¿Qué la haga, viejo? Democracia. En un año electoral, ¿a vos te parece? ¿Vos estás con la censura? Yo estoy con Mopa, ahí. Tranquilos, tranquilos. ¿Cómo te gusta? Te saca una cabeza, Carlita. Tiene tacos, tiene tacos. No sé, la gente la va a ver si la pone, ¿no? Sí, a mí la censura me parece ridícula e ingenua. ¿Qué 10 se borran? 10 primero que se borran. ¿Echari, Nancy Duplá, Darío Breva? Es que Nancy Duplá y Pablo era la misma subvención. ¿Gerardo Romano? Nancy Duplá y... Era el mismo abono, claro. Claro, Gerardo Rizzo. Romano, Rizzo. Sí, Rizzo. Bueno, Bencolini. ¿Quién? Víctor Hugo. 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 Hasta que Netflix les contrata una película a ellos. Ah, no te olvides que Charri tenía una productora con Sifel. Total. No la tienen más. No la tienen más. Se separaron con Guillermo porque no podían... Con Guillermo no. No, Martín. Martín, Martín. Son dos Sifel. Hoy en redes estaba diciendo que Netflix hace tres años que tiene, no sé si tres años o dos años, una película documental de los Panama Papers y que en Latinoamérica no se da. ¿Te di una cosa? ¿Por qué no se da? ¿Por qué protege a Macri? No sé, y no lo sé, Beto. Y contestá, pero en cada zona Netflix hay una falsa noticia. Tenés que buscar bien porque no, Netflix no tiene nada. Por favor, se construyó lo que llamo una posverdad. Y una posverdad es, no será marketing. No tiene ninguna. Ahí va. No es cierto, son verdades que están unidas falsamente. Primer verdad, La nata es una serie. Segunda verdad, se la ofrece a Netflix. Tercer verdad, salieron algunos detractores. Pero Netflix le rechazó no por los detractores, sino porque no le interesó la serie. Y la nata se victimiza diciendo que es por los detractores. Que si no estuvieran los detractores, Netflix hubiera aceptado la serie. Y tal vez Netflix no le interesa la serie. Aparte, ¿por qué tuitean diciendo? Ey. Ey. Es muy americano. Aparte, ey, no es Y. Sí. O sea, yo no gruto lo que te digo. Igual ya tienen el mecanismo. A mí lo que me llama la gente de Charly. Estamos como tenemos nuestra propia ficción. Ya está llegando a la razón. Tiene que ver, a ver, en algún momento a Nancy Duplá también le intentaron hacer un boicot en algunas ficciones en las que trabajó. Ay, yo ya. Y la verdad que no estaba nada bueno. Y en algún punto después la ficción tuvo mucho éxito. Le fue bárbaro igual. Creo que en algún punto esas cuestiones no funcionan. El cuestionamiento es porque es un año de lectura. Al contrario, alimenta esa ficción. La alimenta. Más gente la ve. Ustedes es... Eso es poliamor. Pasaron cosas. Esto es poliamor. Pasaron cosas. No me jodas. Eso es poliamor. No es poliamor.